De casualidad han visto estas cosas ¿Por qué se ve tan satisfactorio cuando lo estripan? ¿Por qué pareciera que morder eso es la cosa más placentera del mundo? Y además ¿por qué estas cosas se han hecho tan excesivamente virales en TikTok? En internet puedes conseguir muchísimas formas de crear la gelatina de botella Y nosotros en este video las vamos a poner a prueba todas Para así poder crear la gomita de botella perfecta Que tenga la textura perfecta y que al morderlo Sea la cosa más satisfactoria y deliciosa del mundo Y que además tenga el sabor más delicioso posible Así que prepárense para adentrarse a fondo en la creación de la gomita de botella perfecta La forma más fácil de hacer las gomitas de botella Es como un ingrediente que probablemente tú tengas en tu casa Miel El de miel es el más fácil porque no hay que ponerle nada Solo hay que meterlo a congelar Así que vamos a tirarlo en el congelador Ponemos esta receta en el video porque es una de las formas más fáciles de hacerlo Y si realmente tienes mucho deseo y mucha fiebre de hacer las gomitas de botella Esta es una buena forma de matar la fiebre Bueno, ya pasaron unas horas de haberse congelado Así que vamos a lo interesante Veamos cómo quedó Está súper frío Y bueno, no sé cómo vaya a salir esto Pero es el más sencillo de todos Así que veamos ¡Vean esto! ¡Wow! ¡Vean esto! Si admitámoslo, eso fue muy satisfactorio Pero todos sabemos que el sabor de la miel no es la gran cosa ¿Cuánto le da la textura del 1 al 10? Yo le voy a dar un 8 Y un 4 en sabor Si le dan un mordisco muy grande es bastante empalagoso ¡Demasiado dulce! Así que ¿Qué te parece Bruno si nos adentramos en algo un poco más exótico? Algo que le dé sentido al nombre de este canal Algo random Es gracias a este deseo que decidimos hacer La gomita de botella de Coca-Cola Lo que vamos a utilizar para darle sabor es esto, vean Son caramelos sabor Coca-Cola ¿Sabe a Coca-Cola? Sabe demasiado a Coca-Cola Lo primero que hay que hacer es conseguir un sabor muy intenso a Coca-Cola Así que vamos a derretir todos estos caramelos con sabor a Coca-Cola Y a la vez los vamos a mezclar con Coca-Cola Para conseguir que los caramelos de Coca-Cola se derritan Lo que vamos a hacer es meternos al microondas Para que se disuelvan y se derritan Ahí Lo que quiso decir Joel es que para que se disuelvan y se derritan de forma perfecta Quería que sonara cool pero sonó mal Es impresionante lo importante que es el final en una oración Porque pudiste haber dicho toda la oración perfecta Pero si no le das un buen final suena mal Le pusimos un poco de tiempo a estos caramelos en el microondas Y no estábamos consiguiendo que se derritan ¿Qué va a pasar? ¿Se haga quemar y ya? Esto está bastante caliente Y llevamos rato aquí meneando estos caramelos Pero nada que se disuelven Además el olor no estaba siendo muy bueno Todo me estaba empezando a preocupar un poco Creo que este puede ser nuestro fin Esto puede llegar a ser peligroso Seamos sinceros El drama siempre hace que los videos queden más entretenidos Bueno mientras esperamos que se derritan estos caramelos Vamos a sacar a nuestra hija quinceañera a bailar el vals Como debe ser Ya están listas para bailar el vals Tiempo del vals es el tiempo de vals Tiempo del vals es el tiempo de vals El tiempo de vals Tu bailas el vals y tu bailas el vals Después de esperar un buen rato Se derritieron por completo los caramelos Quedó un jarabe súper concentrado de Coca-Cola Siento que si le echas agua a eso podría hasta hacer un litro de Coca-Cola La receta secreta de la Coca-Cola está aquí en este lugar El tercer ingrediente y quizás el más importante en esta receta Es el jarabe de maíz Es tan espeso que hasta lo empezamos a voltear sobre nuestra cabeza Confiando en que iba a durar mucho en caer Échale el jarabe de maíz Esto costó mucho conseguirlo porque aquí en Colombia no lo venden Pero bueno como pueden ver eso quedó con color a caca de mono Con el respeto que se merecen los monos Y su caca Y su caca también Y su trasero Entonces lo que vamos a hacer es que se vea negro como la Coca-Cola Así que le vamos a echar colorante negro para que tenga el color de la Coca-Cola Una gotita, solo una gotita Vean el poder que tiene ese colorante Que con una sola pequeñísima gotita pone todo súper negro Esto lo vendemos como petróleo y lo compran Para terminar de crear esta gomita de botella Lo que hay que hacer es colocar esta mezcla dentro de una botella Así es como quedó el de Coca-Cola Y ahora solo lo metemos al congelador y esperamos En este preciso momento estoy a punto de hacer algo arriesgado Te recomiendo que si vas a intentar hacer lo que yo estoy a punto de hacer Primero te informes muy bien porque tiene su riesgo Estoy a punto de hacer una inversión de 100 dólares Vamos a ver cuánto puedo ganar con esto Vamos a entrar en esta aplicación que está por aquí Se llama Binomo Ok vamos a invertir 100 Entonces como yo creo que va a subir Voy a presionar este botón que dice arriba Ahora solo queda esperar el tiempo que dice allí Esto es una buena opción para ganar ingresos extra Siempre y cuando te informes acerca del tema Lo hagas de forma inteligente y analices bien las gráficas antes de invertir Si creas una cuenta en Binomo con el link que te dejaremos aquí abajo En la descripción de este video Te darán 1000 dólares en una cuenta demo Para que antes de invertir dinero real Puedas practicar, aprender a hacerlo sin arriesgarte Y luego cuando te sientas cómodo puedes invertir dinero real También les dejaremos aquí abajo las redes sociales de Binomo Para que estén al tanto de todas las novedades ¡BOOM! ¡130 dólares de ingresos! Ahora para retirar el dinero lo que tengo que hacer es tocar esta opción Después aquí en balance y retiro Así de fácil Binomo es muy seguro y confiable Así que esperamos que puedan invertir muy bien Les dejamos todos los links aquí abajo Y continuemos con el video Pero ahora ¿Será que la gomita de botella de Coca-Cola está rica? ¿Será que tiene buena consistencia? Vamos a verlo Vamos a probar el de Coca-Cola Ahora hay que hacer la parte más divertida Hay que exprimirlo La consistencia está un poco derretida Definitivamente hay que mejorar la receta Si le tuviera que dar una puntuación a la consistencia Le daría un 4 sobre 10 Y el sabor si es cierto que no fue malo Pero creo que nos pasamos un poco Está demasiado concentrado Creo que lo que falló en esta receta es que utilizamos un líquido Le quitó demasiada consistencia a la receta Para esta receta solo vamos a utilizar dos ingredientes El jarabe de maíz y nerds Y una botellita muy linda Ah Joel, primero a esto Primero a esto No, no, primero a esto Psicópata Y se combina Se combina No Bueno, mientras el Bruno y el Joel del pasado se ponen de acuerdo Mejor simplemente adelantemos el tiempo Ok, le ponemos un poquito de nerds Mientras Bruno lo echa les doy un dato curioso de esto ¿Sabían que en Estados Unidos la Coca-Cola la endulzan con esto que es jarabe de maíz? Mientras que aquí en Latinoamérica lo hacen con azúcar de caña Esto va a quedar bastante peculiar porque no estamos derritiendo los caramelos Pero probablemente quede muy bien Y a la vez que hacemos esto también vamos a crear una gomita de botella de menta Para que se vea bien mentolado vamos a pintarlo de color azul Pinta demasiadísimo este colorante Así que hay que poner menos de una gota Ahí está, perfecto Revolvemos Ahora mismo el sabor del caramelo se está combinando con el jarabe de maíz Lo vamos a meter dentro de esta botella y lo vamos a congelar Listo Y veamos como quedaron Creo que va a ser estupendamente genial Vamos a abrirlo Vean eso Vuelvenlo rápido Lo que sucedió con esta receta es que los caramelos Desprendieron su sabor adentro del jarabe Y si quedaron muy ricos Crujiente y delicioso Por lo tanto pudiéramos decir que tanto en sabor como en textura han quedado muy bien Pero todavía hay dos cosas que no me convencen Número uno Siento que la consistencia todavía está muy flácida Podría ser mejor Y la segunda cosa que no me gusta Cuando lo haces con caramelos Queda muy duro Es como que si estuvieses mordicheando piedras Así que para corregir esto Conseguimos otro ingrediente que es muy curioso Esto que tengo aquí es 100% glucosa Una cosa que hace glue Y entonces Glucosa Intento hacer un chiste ahorita Y Dios mío La glucosa sin congelarla Ni hacerle nada Ya de por si es muy placentera Es como digna de un video satisfactorio Pareciera como si fuera vidrio derretido Es muy raro Y se siente muy extraño en las manos No sé cómo explicarles Cómo se siente cuando lo tocan Creo que con la glucosa Vamos a conseguir una mejor consistencia Totalmente Decidimos hacer algo muy poco convencional Que seguramente no han visto en ningún video de internet Vamos a crear una gelatina de botella De chocolate Tenemos por aquí chocolates Hershey's Sé que suena muy raro Porque lo es Pero probablemente quede bien Igual yo voy a comprobar que no tenga veneno ni nada ¿Tiene veneno? No, pero está muy rico Lo primero que vamos a hacer Es derretir este montón de chocolate Así que lo vamos a meter en un sofisticado Robot de ondas de calor Mejor conocido como microondas Así que simplemente vamos a derretir un poco de chocolate Ya se derritió el chocolate perfectamente Ahora lo que hay que hacer es combinar la glucosa con el chocolate Dios mío, vean esto Parece un espectáculo satisfactorio Ya Ya ¿Pero qué es esto? No, no, no deja de salir Yo me corto esta cosa Esta glucosa es demasiado incontrolable Se hizo un desastre por tratar de echarla allí Mírame esta con textura, Bruno La textura que comenzó a agarrar el chocolate junto con la glucosa Es bastante curiosa Debo decirlo, esta textura me está preocupando Bruno, hice una mazamorro horrible No sé si esta es la mejor idea que hemos tenido Pero bueno, confiemos Por poco se nos olvida un detalle muy importante ¡Ay, los M&M! Hay que echarle M&M ¡Ay, se te fueron! Se ve bien, parece caca Parece caca de unicornio Y por último, simplemente vamos a poner esta extraña mezcla Dentro de una botella ¡Uuuh! ¡No! ¿Y esto cómo lo llenamos ahora? Meter estas cosas en la botella estaba siendo muy complicado Era más difícil de lo que parecía ¡Ay, esto se siente horrible! Siento que estoy metiendo el dedo en otra cosa ¡Jajajaja! Yo lo voy a bañar ya el suéter O sea, lo voy a bañar hoy ¿Qué haces cuando metes el dedo en una cosa y te sale así? Lo chupas ¡Jajajaja! No sé si esta receta va a salir bien Es lo más ingrato que he hecho en este canal Siento que estoy metiendo mi dedo no sé en dónde Pero bueno, ustedes saben que para todo problema hay una solución Así que lo que se nos ocurrió fue volver a meter esto en el microondas Para que se derrita muchísimo Que se ponga casi líquido Y luego echarlo dentro de la botella Creo que así sí puede que entre En ese momento me sentí muy presionado Porque estaba echando la mezcla adentro de la botella Y eso requería mucha precisión Y si me reía Obviamente iba a arruinarlo todo E iba a caer afuera Pero ustedes saben que cuando uno no se quiere reír Es cuando más a uno le da risa ¡No me voy a reír! Se está logrando ¡Ayuda! Que haya salido esta receta fue un milagro Por poco no sale Pero bueno, ya la metimos al congelador Ahora vamos a ver cómo quedó Vamos a estriparlo Uy, está súper duro Yo te voy a ayudar Está súper duro de estriparlo Denle con todo, denle con todo Esa cosa había quedado dura como el cemento Nosotros le estábamos dando con toda nuestra fuerza Y eso no salía Creo que quizá fue mala idea congelarlo Así que lo que hicimos fue dejarlo un rato fuera de la nevera Confiando en que se iba a poner más suave y lo íbamos a poder comer Y esto fue lo que pasó No se imaginen que esto es caca Porque no es caca Esto no se ve nada bien Se ve horrible Bueno, a ver Debo decir que la textura en la boca es increíble Se sentía muy bien de masticar Y el sabor estaba delicioso El único problema era que costaba demasiado sacarla de la botella Hasta ahora es el que más me ha gustado Creo que con la glucosa podemos lograr algo muy bueno Su consistencia es perfecta Pero debemos utilizar otro ingrediente que no sea tan duro como el chocolate Para así conseguir la receta de gomita de botella perfecta Así que para la siguiente receta lo que utilizamos es esto Es una delicia No sé si lo habrán probado Ahora esto lo tenemos que derretir Queremos que quede de color verde Pero solo tenemos amarillo, azul y rojo Así que vamos a combinar amarillo con azul para crear verde Mientras ponemos nuestra extraña mezcla dentro de esta botella Recemos porque esto salga bien Si esta receta no sale bien Definitivamente ya nos tendremos que dar por vencidos Simplemente esto no sería lo nuestro Después de meter esto al congelador Ha llegado la hora de la verdad ¿Acaso creamos la gomita de botella perfecta? Vamos a verlo Esto parece otra cosa Parece un pepinillo Que alguien lo muerda por favor Oh, ¿qué tal? Oh my God Este está buenísimo Bruno, está increíble Textura 10 de 10 Sabor 10 de 10 Esta fue la mejor de todas Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta Suscríbete, comparte Suscríbete, comenta